Y con la intención de resaltar la belleza cultural, gastronómica y natural del Estado, la Secretaría de Turismo presentó la nueva marca turística. Michoacán celebra la vida, la cual invita a que los y las turistas nacionales y extranjeros conozcan, se enamoren y sigan regresando a Michoacán. La nueva imagen es fresca, atractiva, actual y congruente. Una marca adaptada a las nuevas realidades y de evidencia a nuestra evolución constante, describió la titular de Turismo Claudia Chávez López. La nueva imagen, que van a ver ustedes en unos minutos, es fresca, es actual y es congruente con quienes somos ahora. Es congruente también con las exigencias del mercado, en el que estamos todos inmersos. Una marca adaptada a las nuevas realidades y tendencias. Una nueva imagen que nos ayuda a equilibrar la balanza, a incrementar sentimientos positivos acerca de Michoacán. Seguramente esta marca y todo el concepto que lleva atrás, nos va a permitir a todos, desde el lugar donde estamos, a transmitir nuevos mensajes. ¿Quiénes somos ahora? ¿Y qué queremos para el futuro? Hoy somos un destino moderno, somos un destino adaptado a la Smart Traveler. Tenemos ya más de 553 instituciones jurídicas pequeñas, microempresarias, que ya están en la red. Que antes no lo estaban, ahora ya lo están. Tenemos también mejores y buenas infraestructuras. Tenemos también una gran plataforma digital, que nos permite estar los 365 días del año y 24 por 7 en la mente de los niños. Tenemos también nuevos actores, que también ya se reconocen dentro de esta actividad turística y que forma parte de esta gran cadena de valor, que son las asesanas y asesanos y las cocineras tradicionales. También disponemos de trabajadores profesionales, también cualificados. Y aquí quiero agradecer a todos los empresarios de todos los municipios que han participado en el programa de capacitación, porque sin duda las personas son la base, son quienes hacen que este destino turístico sea uno de los mejores del país. Definitivamente tenemos que lanzar nuevos mensajes. Necesitamos conectar con el mercado y necesitamos también conectarnos con nosotros mismos. Hay que despertar la curiosidad, hay que fortalecer la personalidad y la reputación y marcar diferencias con nuestros competidores. Una marca que será de todos los michoacanos, donde jóvenes y mayores puedan reconocerse y que además se sientan orgullosos de que nos representan. Una marca también para fortalecer nuestros mejores atributos, nuestra alegría y nuestra hospitalidad con quienes nos visitan. Hoy presentamos la nueva marca turística de Michoacán, con un nuevo estilo, que mejora también nuestra conexión con el mercado, que responde también a quienes somos ahora a las puertas de la tercera década del siglo XXI. Gracias. Gracias.